Hola Calvos, ¿qué pasa? Hoy he venido a España para entrevistar a mi familia a ver qué opina sobre mi trabajo. Sobre que haga vídeos metiéndome con China, hablando sobre la identidad taiwanesa, etc. Vamos a ver qué opina. Bueno, ¿qué opináis sobre que haga vídeos hablando sobre política y sobre las relaciones entre Taiwán y China? A mí no me parece bien, porque es un sitio, sí, estás viviendo allí, pero ni te va ni te viene. La política, puedes tener muy buena relación con los taiwaneses, pero la política aparte. Pues yo creo que la historia está en que tú tienes mucho cariño a Taiwán, quieres defender todos los intereses de Taiwán, pero te estás metiendo en un terreno muy peligroso. China es un país muy potente y además yo creo que los chinos son bastante retorcidos. Creo que hay otras cosas o que se pueden decir las cosas de otra manera. Creo que eres muy directo y lo directo te puede salir caro en un momento determinado. ¿Estáis preocupados por mí y si lo estáis, por qué? Preocupados, claro, estamos preocupados. Porque puede pasar cualquier cosa y estás muy lejos y no hay forma de nosotros de podernos acercar rápidamente para echarte una mano. Pues sí, estamos preocupados. Y estamos preocupados por varias razones. Primero, porque lo que hablaba hace un momento, las relaciones entre China y Taiwán son bastante tensas. Cada día son más. Todo el panorama geopolítico es bastante complicado ahora mismo. Y si en un momento determinado China invade Taiwán, tú no tienes ningún tipo de protección porque incluso Taiwán no está reconocido por España como país. Con lo cual no tienes una embajada ni siquiera donde refugiarte. Entonces sí, claro, tenemos mucha preocupación por ese tema. ¿Creéis que voy a volver a España alguna vez? Yo creo que sí, aunque cuando sea más viejito. Pero yo creo que sí, a largo plazo. Pues yo creo que si las cosas se suavizan en todo este ambiente geopolítico raro que existe en este momento, se normalizan y Taiwán sigue siendo independiente, no vas a volver, te vas a quedar allí. Si las cosas se ponen feas, pues no sé si vas a volver o si tienes voluntad de volver, no sé si vas a poder volver o no. Y considerando que hacer vídeos defendiendo la soberanía de Taiwán y hablando de las relaciones Taiwán-China es algo peligroso, ¿por qué pensáis que hago estos vídeos? Pues en realidad no tengo ni idea, no lo sé. Será una forma de ganar dinero, pero no lo sé. No tengo ni idea, que te gusta lo que haces y por eso lo haces, no lo sé. Yo pienso dos cosas. Primero, es posible que estés agradecido por ese país que te ha acogido, que llevas tantos años allí, que ya llevas 18 años. Pues es una forma de agradecer y de salvaguardar los intereses de esa nación que tiene su identidad propia. Frente al imperialismo chino que quiere abriñarse de todo a costa de cualquier cosa. Y por otra parte también, pues un poco por llamar la atención, porque es algo que sí tiene que ser del interés de mucha gente. Entonces, bueno, pues si quieres que la gente te escuche, tienes que darle algo que sea rompedor, que no hable nadie y que entonces tenga un interés para poderse apuntar a tu canal. ¿Crees que gano mucho dinero haciendo estos vídeos? No, yo creo que no. Por lo que te he visto, hacer aquí en casa, creo que lleva bastante trabajo. Hombre, no sé lo que te darán, pero yo creo que no. Pues yo creo que hacéis estos vídeos no por cuestión de dinero. Con lo cual creo que el riesgo que estás corriendo no merece la pena y creo que no está remunerado lo suficientemente ni de coña. Porque además yo creo que siendo youtuber o tienes millones de seguidores o no puedes ganar mucho dinero, obviamente. Pues muchas gracias por la entrevista. A ti, de nada. Muchas gracias a ti y vente pronto. ¿Qué opinas sobre sus respuestas? Déjame en los comentarios que yo me voy a hacer cosas de calvo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao, adiós!